Ese cabildo que tú mencionas inició con Mario Villanueva, Madrid, cuando era presidente principal, fue un cabildo histórico desde mi punto de vista, porque también hicieron una especie de decálogo donde determinaron cómo debía desarrollarse a partir de entonces Cancún. Y entre otras cosas, dispusieron que los fraccionamientos que surgieran a partir de entonces tenían que tener todos los servicios subterráneos. Y así se empezó. Dispusieron también que hubiera directores de obra, es decir, una especie de supervisores de las obras y que cumplieran una serie de requisitos para vigilar que los desarrollos cumplieran a cabalidad con el plan de desarrollo urbano. Esas disposiciones se fueron cumpliendo durante los años siguientes, pero después pasaron al olvido. En lugar que tengamos regidores responsables o cabildos responsables como el de ese entonces, ahora tenemos regidores, tenemos cabildos preocupados en hacer negocios con los planes de desarrollo urbano. Eso es negociando en lo oscurito las modificaciones y las autorizaciones de los planes de desarrollo urbano. Los empresarios, incluyendo naturalmente hoteleros, tienen que negociar. Yo quiero esta densidad, pues te cuesta tanto, ¿no? O sea, así es. Ya que dices que hubo un ayuntamiento histórico, te voy a leer la lista de quienes lo integraban en ese entonces. El presidente municipal, que fue sustituto de Mario Villanueva, fue el doctor Jorge Arturo Contreras Castillo. Ileana Cobos Burgos, síndico municipal. Javier Sánchez Lozano, primer regidor. Pascual de la Cruz, segundo regidor. Francisco Muñoz Montes de Oca, tercer regidor. Ubaldo González Casanova, cuarto regidor. Rubén Mora Fuentes, quinto regidor. Margarita Torres, sexto regidor. Profesor Juan Gualmerto Salazar Osado, séptimo regidor. Ricardo Medina Peón, octavo regidor. Máximo Martínez Rocha, noveno regidor. Manuel Castillo Peraza, Castillo González, décimo regidor. Moisés Estrada Sosa, décimo primer regidor. Julián Julio César Lara, décimo segundo regidor. Mira, todos estos de primera, ¿eh? Además, pluripartidistas, había ridos ahí del PAN, Julio César era del PRD. Era del PRD, así es, así es, que se le plantó a un titubeante, porque era muy joven en ese entonces, se le plantó a Mario Villanova para reclamar el hecho de que el presidente municipal interino no fuese cancunense. Así es. Justamente a Arturo Contreras de Chetumal. Involucionamos en ese sentido, en la cuestión política, con nuestros políticos involucionamos, nos fuimos para atrás. Y hoy las regulaciones se negocian, se venden al mejor postor. Incluso las negociaciones se hacen fuera de Palacio Municipal, en oficinas por allá, escondidas. Sí, allá en la Nadre, en la Bonampak, sobre todo en la Bonampak, se ha convertido en un centro de negociación. Edificios, departamentos, oficinas de lujo, en algunos edificios de la Bonampak. Así es. Gracias.